Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siento todos ustedes muy bienvenidos a esta reunión semanal que les ofrecemos en el Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología todos los miércoles a partir de la una de la tarde. En estas citas presentamos la historia de vida de alguna investigadora de nuestro estado que nos comparta todas sus experiencias, cómo decidió escoger esa carrera, qué problemáticas tuvo en el camino y cómo logró pasar sobre ellas y llegar hasta donde se encuentran. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la doctora Maurilia Rojas, quien va a estar platicando con nosotros. Yo les pido que por favor cualquier duda o comentario no los hagan llegar en el chat para que al final de su plática ella pueda resolver estas dudas. Adelante doctora Maurilia y muchas gracias. 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 Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación a dar esta plática y es un placer para mí, es un gusto, es una oportunidad de compartir hechos que algunas veces no son parte de una planeación completa de vida, sino que la vida misma nos va llevando a tomar decisiones, decisiones que muchas veces están dentro de nosotros como un sueño, como un deseo, como una aspiración que nunca sabemos si la vamos a realizar o no, pero ahí está alimentándose todos los días con nuestras actividades. Yo espero que esta plática sea de motivación para todas aquellas niñas, jovencitas, jóvenes que desean salir adelante, tener una mejor vida, no nada más en lo económico, sino la experiencia académica nos da un aprendizaje de cómo tomar decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, voy a empezar con mi infancia, o sea, yo nací en Insurgentes, bueno, ahora en Ciudad de Insurgentes. Doctora, si gusta ponerlo en modo de presentación para que se vea más grande la imagen. Les decía, yo nací en Insurgentes, ese pueblo que muchos de ustedes han de conocer o saben que existe, no es un pueblo turístico ni nada, así que todos tengamos que conocer, es un pueblito que está al norte de La Paz, sí, después de Ciudad Constitución, está insurgentes, sí, en el tiempo en que yo era niña, este, el pueblo se estaba formando, no había escuelas primarias completas, sí, este, tuvo que hacer la gestión por parte de los padres de familia para que, que hubiera una escuela, al menos los primeros años de la escuela. Me tocó estar en la escuela, este, profesora Guadalupe Montes López, que, que tenía hasta tercer año de primaria cuando yo entré a primero. Y, y era toda una hazaña, pero era algo muy bonito ir a la escuela. En ese tiempo era, no teníamos, no había otras actividades en el pueblo que nos distrajeran, no había ni celulares, no había ni computadoras, muy pocos libros. Entonces, el ir a la escuela que nos diera nuestros libros era de, de mucho encanto. Nos gustaba a todos los niños. Íbamos casi corriendo a la escuela todos los días. Disfrutamos mucho la primaria. Disfrut, yo disfruté mucho el aprender a leer, aprender a escribir. Es, aún en casa, hacer tareas era algo. Soy parte de una familia grande. Este, éramos cinco niños que íbamos a la escuela todos los días de mi casa, a diferentes grados. Y, y ese, ahí era, bueno, yo creo que nuestros padres también nos motivaban a que estudiáramos, a que aprendiéramos. Y fue muy bonita, este, esa parte de mi infancia. O sea, lo más importante era ir a la escuela, porque ahí no nada más aprendíamos, ahí jugábamos, este, ahí tomábamos clases de danza, hacíamos deportes. En ese tiempo la escuela era mañana y tarde, eran los dos turnos, sí. Estábamos bastante tiempo en la escuela y fue muy bonito. Este, ahí yo solo tengo recuerdos bonitos de mi, de mi infancia hasta ese año. Mi familia es una familia humilde que llegó ahí al pueblo junto con muchas otras familias a abrir el desierto, a, 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 a quitar, desmontar para plantar alimentos, este, pero era, para nosotros era algo normal. O sea, no conocíamos las grandes ciudades, no conocíamos otras cosas, entonces no las anhelábamos. Simplemente disfrutábamos lo, lo que teníamos, sí. Hasta ahí fue muy, muy bonito hasta que llegué a la, a, a, terminé la primaria. Bueno, después de esos tres años, gestionaron que fuera la escuela completa y ya pude terminar hasta el sexto año. Pero no había secundaria en el pueblo. Mis hermanas grandes habían migrado a La Paz para estudiar una carrera técnica, entonces me mandaron a La Paz. Muy niña, sufrí mucho despegarme de mis padres. Tenía doce añitos, doce años. Yo quería regresarme, no me gustaba estar acá. Entré a la ETI y afortunadamente después del primer año regresé a, a mi pueblo donde ya había iniciado una secundaria. Entonces, muchos niños que estábamos fuera buscando cómo estudiar, regresamos a la, a la secundaria. Y bueno, en cuando uno entra a la secundaria, ustedes, todas las mujeres sabemos que empieza a haber cambios fisiológicos en nosotras. Cambios que afectan nuestras emociones, afectan nuestra forma de vivir. O sea, estamos pasando de, de niñas a pubertas o adolescentes. Y ese es un cambio que, que nos hace de cierta forma, en ese tiempo, ahorita ya no es así. Pero en ese tiempo era todo desconocido. No sabíamos qué estaba pasando en nosotros. Y sí nos causó cierto, cierto sufrimiento. O sea, no era, no había, no se podía comunicar nada de esos cambios. Era mucho misterio. Entonces, eso nos hace hasta bajar un poquito en, en el, en ese empeño de la escuela. Este, y pues es un, es un, este, aprender y, y sufrir un poco ahí esa parte. Sí, ahorita hay mucha más libertad. Las jóvenes tienen muy claro cuáles son los cambios que se van a sufrir, a qué edad, etcétera. Y, ya terminando la secundaria, o sea, eso nos hace, bueno, a mí me hizo ser una niña tímida, o sea, que no hablaba mucho. Terminé la secundaria y, y pues, ¿qué más hacemos? O sea, no había otra escuela, no había preparatoria, no había, era migrar a otro pueblo, a otra ciudad. Y, este, y yo deseaba ser maestra desde ese entonces. Desde niña siempre decía ser maestra. Pero, eh, la escuela normal estaba acá en La Paz. Y eran, eh, muy poco el número de estudiantes que aceptaba. Yo quería ser maestra de niños, educadora. E hice el examen para entrar a la normal. Y no quedé, creo que ese año aceptaban, creo que solo 20, 30 estudiantes, porque había que, que ir al internado. Entonces, mis papás me llevaron a una academia comercial, a Constitución. Y diario viajaba, un hermano y yo viajábamos a Constitución a estudiar la academia comercial. O sea, tres años fue así. Terminé la academia comercial, o sea, este, me dieron mi diploma de, eh, mi diploma de, de contador privado y secretaria. Esta es una foto de mis compañeros cuando estaba ahí en la academia. Y me dieron mi diploma, eh, terminé. Y en ese entonces estaba abriendo una, el Cebeta en Insurgentes. Ahí en el Cebeta, este, ocupaban, eh, eh, personal. ¿Sí? Y el, había un contador, eh, público que necesitaba un auxiliar. Y, pues, yo tenía 17 añitos, apenas iba a cumplir 18, y, y solicité el, el trabajo y me lo dieron. Entonces, yo a los 18 años empecé, ya estaba trabajando en, en, en esa preparatoria. Pero, pues, eso me hizo tener un, una solvencia económica para estudiar. Porque, como les decía, mi familia era grande, o sea, y éramos una familia humilde. No había recursos para ir más lejos. Es la, es la, es, es la verdad. Entonces, eh, ya, eh, pude, pues, tener mi propio carrito, eh, e ir a, decidí ir a la preparatoria a Ciudad Constitución. Pero nosotras, eh, las mujeres, eh, de mi edad, este, eh, aunque tuviéramos 18 años, no podíamos tomar decisiones independientes de nuestros padres. Y a mi mamá, principalmente, le preocupaba que yo viajara todos los días, que manejara hasta Constitución. Y no estuvo de acuerdo en que fuera la preparatoria. Pero yo ya lo había decidido, y fue la primera rebeldía. O sea, dije yo, aunque mi mamá no quiera, yo voy a ir. Recuerdo que era en estos tiempos de verano, donde llovía mucho, y había un arroyo. Los que conozcan, que son de por allá, el arroyo de las Bramonas. Y se llegó el día que iniciaban las clases y el arroyo estaba corriendo. Y yo era tanto mi deseo de ir a la, a la preparatoria, que duré una semana al, en el arroyo esperando que bajara. O sea, iba, iba a Insurgentes y regresaba al siguiente día. Y que bajara el arroyo para poder pasar a la preparatoria. Fue muy, muy triste para mí. O sea, fue duro desobedecer a mis papás y hacer lo que yo quería. Pero poco a poco ellos se fueron convenciendo de que, pues, lo que yo quería era, era bueno, no era. Y si lo hacía con cuidado, pues, no tenían, no, nunca tuve un accidente. Siempre lo hice, pues, lo mejor que yo podía. Y cuando entré a la preparatoria me di cuenta de que, de que era lo que yo quería, aprender más, seguir estudiando. O sea, ya tenía un trabajo, pero yo no, no me conformaba. Seguí estudiando y trabajando. Es, fue cuando empecé a saber de biología, de química, de microbiología. O sea, se me decía tan maravilloso saber que había seres diminutos que estaban rodeándonos, acompañándonos en la vida. O sea, era un tiempo muy bonito para aprender todo eso. Y, y así terminé la preparatoria. Como yo ya era más grande que mis compañeros, o sea, tenía más responsabilidad y, y tuve muy buenas calificaciones. Este, este, mi mamá muy contenta y mi papá me felicitaron por, por el logro, que fue, fue bueno que yo me revelara porque lo logré. Sí. Pero ya con la preparatoria, este, ya no era suficiente para mí. O sea, yo ya había decidido, este, continuar estudiando, este, y, y decidí venirme a la universidad, venir, venirme a La Paz. Sí. Pero como no era suficiente mi, este, los recursos que teníamos, pues yo tenía que, que encontrar un trabajo para, para trabajar acá en La Paz. Y, y seguir estudiando, sí. Este, no fue fácil, o sea, yo, eh, pero era muy valiente, o sea, yo me atreví a venirme en mi carrito hasta La Paz, manejando. Que lo, que en ese tiempo para mí eran grandes logros. Ahora sé que, que, pues, que, que sencillo, o sea, he viajado por muchas partes en, manejando y, pero eso era la primera vez que lo hice, de venirme en mi carro, era una sensación muy bonita. Lo logré, me vine. Este, mis otras dos hermanas más chicas, este, se vinieron una antes y otra junto conmigo a entrar a la universidad las tres. Y, 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 yo encontré un trabajo aquí en una notaría y empecé a trabajar. Y, solicité mi cambio de allá porque era una escuela tecnológica aquí a la SEP. Y, y, tardó meses en darme respuesta, pero me aceptaron aquí en la, en la delegación de la SEP como administrativo, sí. Y, eh, seguí trabajando ahí. Y, entré al tecnológico a estudiar la carrera de bioquímica. Y, eh, igual, o sea, no fue fácil porque, eh, yo trabajaba de siete a tres de, de la tarde y a las tres entraba el tecnológico. Entonces, era así, este, cinco, diez minutos rápido trasladarme al tecnológico de, de la SEP para, este, llevar mi, mis materias. Este, 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 estuvo, eh, no pesado porque en ese tiempo cuando uno es jovencita es tanta la energía que tiene que, que no se te hace pesado. Yo recuerdo que en ese tiempo me levantaba a las cinco de la mañana porque me encantaba correr en el malecón. En, en ese tiempo el malecón era muy seguro. Íbamos una amiga y yo a correr, regresar, arreglarse e irse a trabajar a las siete de la mañana, sí. Y, y, y disfrutaba mucho yo ese ejercicio y me daba la energía que requería para hacer mi trabajo que, que se me pedía en, durante la mañana, sí, e ir en la tarde a la escuela. Sí, mis tareas saliendo del tecnológico las hacía. Y así fue, estuve cuatro años, eh, trabajando y, y estudiando, sí. Y, eh, eh, durante ese tiempo, este, yo no aspiraba, o siendo honesta, no aspiraba a seguir estudiando porque sabía que, que no tenía los recursos, que ya tendría que irme a otra ciudad más lejos. Y, 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 no, 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 no dije yo, termino mi carrera de ingeniera bioquímica y busco un lugar donde pueda ejercer mi carrera. Pero, la, 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 el destino es, es algo maravilloso cuando está a tu favor. Este, vinieron de, que antes era COSNET, no era CONACYT, a ofrecernos cursos de, cursos de, eh, un, un, bueno, más bien un concurso de, para becas, para hacer maestría. Y, como vinieron aquí a La Paz, dije yo, bueno, yo lo voy a hacer, o sea, todos, lo, todo el grupo lo íbamos a hacer. Y, este, seguimos, este, lo hicimos y tres, tres de todo el grupo, este, salimos beneficiados, ¿sí? Y, entonces, había que decidir a dónde nos íbamos. Y seleccionamos el, el Instituto Tecnológico de Durango porque él tenía un posgrado en ingeniería de alimentos, que era lo que nosotros estábamos estudiando. De ahí, este, me fui a, yo nunca había salido del estado, no, no sabía cómo viajar, o sea, fue, fue todo un, eh, eh, investigación, o sea, nos fuimos en barco, los tres estudiantes que salimos, dos, dos compañeros y yo. Y, este, con muchas limitaciones, eh, los tres éramos de aquí, no habíamos salido, tuvimos muchas aventuras, muchos, eh, errores cometimos, eh, por fin llegamos al instituto, buscamos una casa de asistencia juntos. Entonces, fue, eh, toda una aventura el llegar a Durango, entrar al tecnológico y empezar nuestra, nuestra maestría. Sí, y ahí, con respecto al nivel académico, nos vamos dando cuenta que, que necesitamos estudiar el doble para alcanzar el nivel que tenían ahí. Sí, entonces, fue estudiar así casi día y, y parte de la noche para poder sacar la maestría. Sí, este, aquí es, estoy yo recibiendo mi diploma de, de ingeniero bioquímico en alimentos, antes de irme a la maestría. Este, este, durante ese, este, durante mi carrera de ingeniería bioquímica, como yo trabajaba en la CEP, eh, tenía información sobre, eh, diferentes cursos que ofrecían en otros países, es, para aprender, eh, inglés. Entonces, entonces, sabía yo que el inglés era muy importante y decidí, eh, ahorrar, ahorrar para irme a Estados Unidos a estudiar inglés, una amiga y yo, es, eh, un verano, sí. Este, 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 este investigación de vanguardia es en inglés, entonces para mí fue muy importante este curso, además que no nada más es lo que aprendes del inglés, sino lo que aprendes de otras culturas, de otros países, el simple hecho de cómo llegar a Estados Unidos, o sea, es algo importante que no se imagina uno cómo va a servir después. O sea, todo lo que hace uno a diario le sirve para el siguiente día. Por eso es muy importante pensar cada decisión que uno toma. Entonces, esto fue, este curso lo tomé cuando estuve en licenciatura. Y pues llegamos a Durango y mis compañeros y yo nos encontramos con gente muy amable que nos compañeros que estaban más adelante que nosotros, que nos dieron la mano, nos ayudaron a buscar dónde vivir, nos enseñaron la ciudad. Y empezamos a ser, pues, nuevos amigos, nuevas relaciones, pero el reto no era fácil. O sea, había que estudiar bastante y había que hacer prácticas. O sea, era mucha información nueva. Que tuvimos que dedicarle bastante tiempo para lograr y cumplir con el nivel que nos requería la maestría. Dentro de las nuevas amistades, conocí al que ahora es mi esposo, que también le gustaba hacer ejercicio. Íbamos a correr a un parque Guadiana, que andamos ahí en un parque Guadiana, a correr los fines de semana o cuando teníamos tiempo. Y la vida en Durango fue muy, muy muy, muy dedicada a estudiar, pero es una ciudad, era una ciudad muy tranquila. Entonces, este, terminé, terminamos la maestría. Este, yo no me regresé antes de titularme porque no terminaba mi tesis. me casé con mi mejor amigo nos casamos y nos vinimos aquí a La Paz él encontró trabajo en el Cibnol y yo solicité ingresar a la universidad pero todavía no estaba titulada entonces tuve que regresar al tecnológico aquí está el doctor Irán Medrano él fue mi director de tesis y él es Ricardo, mi esposo entonces ya que llegamos nos casamos y yo entré a trabajar a la universidad me contrataron para dar materias relacionadas con alimento daba tecnología a la leche daba conservación de productos agrícolas entre otras y me tocó participar en el diseño del laboratorio de alimentos fue por ahí en el 90 cuando empezamos a diseñar un laboratorio taller de alimentos durante ese tiempo bueno, tuve a mi primera hija a mi primera hija y ya que teníamos a la primera niña decidimos irnos a hacer el doctorado no fue tan fácil irnos o sea, mi esposo consiguió una beca para una estancia corta yo sometí mi solicitud a concurso a Conacyt para una beca y nos, y fui, me la dieron a mí entonces nos fuimos y él consiguió alargar su estancia allá y nos fuimos a Suecia este, a hacer el doctorado bueno pues, el irse a otro país el tomar esa decisión no es algo sencillo o sea, ahorita yo lo digo por el tiempo por el tiempo que tengo este, así de rápido pero nos tomó meses o sea había que coincidir en, bueno los dos tenemos un área de investigación similar pero no es la misma había que buscar la línea de investigación que él quería y la que yo quería buscar el país donde podíamos estudiar los dos y no nada más el país sino la institución o al menos el lugar porque ya teníamos una hija y teníamos que estar juntos no era fácil allá no es fácil así que ocupar quien te ayude o algo, ¿no? y estuvimos viendo Inglaterra Francia este y entre otros Suecia Suiza varios países y en Suecia encontramos la Universidad de Gotemburgo un instituto donde de microbiología marina donde trabajaban con las bacterias que yo quería trabajar las levaduras que él quería y solicitamos la aceptación en ese en esa universidad y nos aceptaron a los dos entonces nos fuimos allá fue un fue al principio fue muy difícil llegar a un país donde no conocíamos o sea la verdad fue algo de tenían ellos una tecnología que ahora la tenemos pero en aquel tiempo tú entras y que se prenda una luz así te asusta o sea como que se prendió la luz sola o sea ellos tenían sensores este ir a un centro de lavado donde todo es automático y había que aprender todo cómo vivir allá y cómo vivir igual que como ellos viven porque esos sí son muy estrictos en sus reglas sociales y todo o sea no entonces este fue mucho aprendizaje muchas cosas que tuvimos que aprender para nuestra vida personal nuestra vida social y nuestra vida en el en la institución donde vamos a llevar a cabo nuestros estudios los primeros años fue muy difícil el simple hecho de cambiar la temperaturas a las que están allá ellos a menos 15 menos 20 grados en el en el invierno la falta de sol este sí causa una depresión sí causa sensaciones de querer regresarte pero no o sea no era había sido una decisión y teníamos que que superar los obstáculos que fuera afortunadamente a los pocos años estuvimos allá casi seis años nos encontramos con un grupo de de latinos que tenían una asociación este aquí están ellos y que además les gustaba nuestras tradiciones mexicanas eso nos motivó mucho a continuar nos hizo tener cerca a alguien similar a nosotros con los mismos este costumbres con las mismas y y nos integramos a este grupo muy muy interesante este durante las investigaciones que hicimos yo a mí me tocó a viajar a varios países a congresos o a estancias estuve en España estuve en Holanda haciendo una estancia de investigación siempre viajé con mi hija a donde yo iba iba ella este y y afortunadamente yo aceptaba ir a la estancia a donde fuera siempre y cuando este me apoyaran una escuela donde mi hija pudiera estar mientras yo trabajaba y y así viajamos juntas anduvimos viajando juntas este por varias partes de Europa este ya casi al finalizar mi el doctorado este vine me embaracé otra vez si y ya cuando nos regresamos venía ya con casi siete meses de embarazo y acá en La Paz nació mi segunda hija sí pero yo regresé ya con mi título o sea era la era muy importante terminar el o finalizar el proyecto que habíamos iniciado mi esposo ya había terminado unos meses antes y él se vino con mi hija con mi con mi hija se vino y yo me quedé con mi mi hija dentro de mí a presentar mi examen de grado sí entonces regresamos afortunadamente la universidad y el signo nos había dado permiso para ir a hacer el doctorado y pudimos regresar a nuestra con nuestra plaza que teníamos cada uno en su lugar de trabajo y así continuamos en nuestra vida regresamos a México muy contentos de ver otra vez recuerdo en la Ciudad de México se me hacía tan bonito ver a la gente morenita o como nosotros es una sensación es que solamente hay que vivirlas para la música que escuchábamos en las calles o sea todo se nos hacía bonito la comida era todo y eso que habíamos venido cada dos años veníamos pero no era igual veníamos unos días y había que regresarse entonces ya nace mi segunda hija y yo regreso a la universidad al laboratorio que había diseñado como taller de alimentos y que ahora empecé a rediseñar como un laboratorio de ciencia y tecnología de alimentos donde además de hacer prácticas de tecnología tuviéramos espacios donde hacer investigación básica y este es este es el laboratorio fue muy pues que será muy difícil mi situación cuando regrese porque uno aprende cuando sale del país o se acostumbra a tener todos los recursos a tener todo lo que requiere uno para avanzar en la investigación esto este laboratorio no tenía nada ni equipo ni nada para empezar a trabajar este y fue muy duro para mí además de que la pues lo digo así la universidad no tiene un presupuesto para investigación entonces tuvo tuve que empezar a elaborar proyectos de investigación y aplicar a las diferentes convocatorias de CONACYT para que me para tener financiamiento si CONACYT PRODEP todas las instancias que donde se puede concursar por financiamiento yo participé y pude ir comprando los equipos básicos indispensables para hacer continuar mis investigaciones y formar recursos humanos y pues participar en en la vida del ya académica de la universidad este en este esta etapa siento que ha sido sigue siendo difícil yo creo que todos los investigadores investigadoras hemos tenido este limitaciones y algunas veces hasta discriminación otras veces otro tipo de bloqueos que que no nos dejan pero ante eso o sea es buscar o sea se abre se cierra una puerta pero siempre va a haber otras puertas abiertas eso lo aprendí yo desde muy joven o sea si se cierra una puerta no te quedas ahí sentada vas y buscas otras puertas que estén abiertas y continúas lo importante es tener no perder el sueño que tienes de vida no perder las la la idea en tu mente de llevar a cabo un una carrera un trabajo una investigación lo que sea lo que tenga uno en mente uno puede lograrlo si uno quiere pero tiene que estar muy claro en nuestra mente lo que queremos si entonces es es hay muchos retos que se que uno tiene y estoy segura que todos se pueden lograr siempre y cuando uno no desista si la vida no es una carrera de de velocidad si es una carrera de de resistencia si donde la motivación el optimismo es son clave para lograr nuestros propósitos y yo motivo a todos las personas que están ahorita este escuchando a que no importa la edad no importa el momento que se esté viviendo hay que crear en nuestra mente el mundo que queremos el momento que queremos el el trabajo que queremos la investigación que queremos crearla y llevarla a la realidad después de la creación en nuestra mente es lo demás se puede hacer pero no perdamos ese sueño en este laboratorio de alimentos hemos participado con cursos miren ellos son señores que querían aprender a hacer chorizo creo que fue esta chorizo si y ellos asistieron a un curso que dimos en el laboratorio aprender a hacer chorizo otras experiencias de procesar el nopal de productores de cría centenario hace muchos años que dimos un curso como procesar el nopal si a estudiantes que llevan materias ellos son de la carrera de ingenieros o tecnistas ahora ingenieros en producción animal como hacer yogur o sea es una práctica de docencia muy común que se hace la investigación básica es muy importante pero la investigación aplicada se da cuando ya tienes las bases científicas puedes aplicarlas y para esto colaboras con productores aquí estamos probando estamos haciendo unos hilos para probar unas bacterias probióticas para bovino que fermentan el el maíz picado o cualquier forraje planta forrajera para guardarla en silos en silos y darles de comer al ganado en época de sequía estas son imágenes de este proyecto y aquí en el laboratorio de alimento pues ya contamos con varios equipos donde se pueden analizar alimentos se puede hacer biología molecular básica extracción de ADN clonación de algunos genes etc entonces ya ahorita no tenemos todo lo que necesitamos pero contamos con lo indispensable con lo indispensable para para dar nuestros cursos de docencia y para hacer investigación no es fácil es fácil ahorita en poco tiempo contarles 60 años de mi vida 64 años que tengo de mi vida pero la clave lo que yo puedo identificar en mi vida es esa capacidad que tuve gracias a Dios que tuve de ser terca de desear cosas ponerlas en mi mente y no permitir que alguien me dijera no puedes yo que si puedo y si puedo y luché y luché y pude y volví a poder y ahorita puedo decir que sigo pudiendo estoy cerca de mis hijas mi hija grande está ahorita haciendo un doctorado en Alemania mi hija chica acaba de terminar su licenciatura y yo estoy este atrás de ella y atrás de otros estudiantes de doctorado empujándolos para que realicen sus sueños y yo estoy ahorita en la mejor disposición o sea deseo que todas las mujeres con las posibilidades que tenemos ahora creo que sería mucho más fácil que logren sus propósitos en la vida más fácil que lo que lo hicimos nosotros que tuvimos muchas carencias pero a pesar de todo seguimos adelante y motivadas para seguir aportando a la sociedad lo que se requiera y lo que podamos hacer muchas gracias este yo actualmente este bueno aquí estamos mis hijas esta es muy reciente esta foto y pues actualmente estoy en en el adscrita al departamento de agronomía de la UAPS este aquí lo que se ofrezca y estamos para servir este colaboramos con departamento de biología marina de producción animal ciencia animal y otros este pues yo mi doctorado es en microbiología pero soy bioquímica de profesión y el área de alimentos es el área en la en el que más se ha trabajado sí este puedo dirigir tesis de licenciatura maestero doctorado de personas que que quieran este hacer una maestría un doctorado y y soy parte de un cuerpo académico donde habemos este varios colegas de diferentes áreas del conocimiento agrónomos químicos biólogos marinos etcétera donde estamos haciendo investigación juntos en estas líneas de investigación trabajamos y pues este trabajo este me ha me ha proporcionado me proporciona todavía varios estímulos académicos como es una beca al desempeño académico en la UAPS y estar en el sistema nacional de investigadores es todo muchas gracias por su atención si tienen alguna pregunta o comentario estoy a la hora doctora si tengo unas preguntitas por aquí pues la verdad un gusto tenerla con nosotros y la verdad muy interesante y muy bonito el que haya defendido su sueño y más bonito para usted para su familia para sus papás que les llegó con los resultados y que y que sí sí se pudo bueno una de las preguntas que tengo es qué fue lo que hizo dedicarse por la bioquímica qué fue esa pequeña cosita que le llamó la atención y que dijo eso es lo que quiero sí bueno originalmente cuando yo veía que era lo que quería hacer yo me llamaba mucho la atención la petroquímica porque no sé era lo que más escuchaba yo de mi papá o de noticias o no sé era lo que me llegaba la petroquímica pero pues eso estaba completamente fuera de mi alcance entonces lo más cercano era la bioquímica la química la bioquímica y la ingeniería porque a mí siempre me gustaron las matemáticas la física la y aquí en el tecnológico había la ingeniería bioquímica y yo desde muy niña pues nosotros estábamos así en un campo agrícola siempre me llamó la atención este las plantas los animales las reacciones bioquímicas que contienen porque simplemente yo me preguntaba por qué nosotros crecemos por qué nos reproducimos o sea de niña eran muchas las preguntas y yo sabía que las las respuestas este me las iba a dar una carrera o o el conocimiento o sea yo tenía que ir a buscar el conocimiento para resolver esas esas contestar esas preguntas que muchas de ellas mi papá me las contestó porque él era entomólogo pero pues muchas no no yo tenía mucha hambre desde la preparatoria me di cuenta de que a mí me gustaba la bioquímica la microbiología la química es algo yo creo que yo le llamaría vocación y la vocación creo que es algo innato yo creo que todos tenemos que buscar nuestra vocación desde tiempos tempranos para disfrutar lo que hacemos no sé si conteste la la siguiente pregunta cuando regresa del extranjero y que implementa los conocimientos novedosos que trae de allá cuál fue la reacción de sus colegas o de la gente a la que le transmite todo eso cómo reaccionaron antes pues yo creo que voy a este a comentar algo que bueno lo voy a comentar cuando yo llegué llegué tan contenta de traer tantos conocimientos nuevos que yo quería compartirlos con mis compañeros cuando uno se va este como que crece dentro de uno este estimación a tus compañeros que se quedaron acá no nada más a tu familia sino a toda la gente con la que estuviste relacionada yo hablé con el jefe de departamento y le dije ¿por qué no convoca una reunión para yo platicarles todo lo que hice y lo que podemos hacer aquí entre todos y este y sí dijo sí sí claro que sí la convocó y el día de la reunión yo fui muy mona con mi presentador y no fue nadie y yo me solté llorando fue muy triste no fue nadie no sé o sea ya eso fue un un primer o sea después lo intenté este hubo varias cosas que no yo creo que que ya ya están olvidadas es que nos da miedo nos dan miedo los cambios pero pero mira usted ha demostrado que que ha podido y que la verdad ahora yo creo los tiempos han cambiado y todo ese conocimiento habrá muchísima gente que está deseosa de que de que la comparta con ellos nos vamos con la siguiente pregunta más bien a ver qué consejo le puede dar a los padres que por miedo no dejan avanzar a sus hijos bueno el consejo que yo les puedo dar es que la confianza es algo muy importante y la confianza es es algo que le va a dar paz tranquilidad a los papás ellos deben de confiar cuando sus hijos le dicen queremos ir a estudiar queremos salir o sea porque es la forma en que los hijos aprenden a tomar decisiones confiando en ellos es cierto que los jóvenes pueden equivocarse porque están empezando pero ahí estamos los padres para ayudarlos a rectificar y motivarlos a que sigan adelante no podemos es un error que de muchos padres querer que los hijos hagan solo lo que ellos dicen sales y yo te doy permiso no sales y no te doy permiso entonces el no dejarlos ser a nuestros hijos les evita aprender a tomar decisiones propias desafortunadamente los papás no podemos estar toda la vida con ellos guiándolos nos vamos casi siempre nos vamos antes y cuando ellos aprenden a tomar decisiones no se equivocan hay que confiar en ellos y hay que dejarlos dejarlos ser porque es la única forma de avanzar cuando uno es lo que quiere ser muy bien doctora por mi parte sería todo le cedo la palabra a la doctora Sara doctora maurelia que gusto haberla escuchado y a través del tiempo pareciera que que la vida es fácil que todos esos logros se realizaron muy fácil pero no desde desde irte a estudiar tu primero de secundaria fue muy marcado y luego entrar a trabajar y aún así teniendo ya la vida económica vislumbrada ya resuelta irte y esforzarte por seguir aprendiendo conociendo entonces ya no había peros por parte de los papás y era responsable ese comentario que hizo que la petroquímica estaba fuera de su alcance lo que pasa es que no le interesó lo suficiente porque ya nos demostró que nada en el mundo estuvo fuera de su alcance es un orgullo escuchar la historia de esta subcaliforniana que logró todas sus metas a veces a base de de persistencia y tenacidad y afortunadamente no la aceptaron en la normal porque gracias a eso usted puede enseñar a otro nivel no porque los chiquitos no sean importantes son importantísimos que mejor que los estimulen pero la vida le permitió irse al extranjero conocer y regresar y a los jóvenes brindarles toda esa información yo le agradezco muchísimo su participación con nosotros espero que nos hayan escuchado muchas jóvenes muchos jóvenes que luego sienten que no hay recursos somos pobres que no podemos lograr nuestras metas porque este es un ejemplo vívido y con disciplina tenacidad responsabilidad porque esa ida a Durango estuvo dificilísima por fin podía dedicarse a estudiar de tiempo completo pero el nivel que le exigiera fuerte y no se rindió no cuánta gente se va rindiendo en todos los niveles ¿no? sí entonces pues nuevamente muchas gracias queda esta plática grabada en nuestra página para que si cualquier cosa le preguntan chaca en mi página le agradecemos mucho y le vamos a estar dando lata porque usted tiene que platicar su experiencia y formar a más jóvenes a todos ustedes muchas gracias con esta plática de la doctora damos por concluido nuestro primer semestre de actividades entrando en un pequeño receso de evaluación reconfiguración para próximamente volver a tener más invitadas de este talante hasta pronto y muchas gracias 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 hasta luego